La Comunidad del Municipio de Chía Así es Victoria, afortunadamente en Chía las elecciones se desarrollaron en total tranquilidad, hubo puestos de votación o específicamente uno porque no fueron todos, que fue el puesto de votación Laura Vicuña que es un puesto de censo que ustedes pues también pudieron observar ese día que había muchas personas acercándose que estaban habilitadas para votar en ese puesto de votación y esto se da porque a diferencia de los otros puestos de votación como yo ya lo he explicado pues en cada mes hay 800 personas habilitadas para estas elecciones. Entonces pues la cantidad es un aproximado de 15.003 personas que están habilitadas para votar allí pues es significativo. Referente a los escrutinios, los escrutinios también transcurrieron en total normalidad, no se presentaron reclamaciones, los testigos electorales pues dieron cuenta y feo de las garantías que allí se dieron. Fue un escrutinio también ágil, digamos que lo que se demora en horas de la mañana del día de ayer porque terminó el día de ayer los escrutinios, es más esa documentación y todos esos formularios que se tienen que diligenciar y como Ministerio Público los testigos observaron los dos filtros nuevos que le implementan al aplicativo de escrutinio que son muy buenos a fin de evitar errores en la digitación. Entonces eso también fue muy bueno. Fueron cuatro comisiones escrutadoras, los resultados pues ya salieron el día de ayer, al menos acá los definitivos de Chía. Y pues el preconteo que fue el día domingo en hora y cuarto entregaron los preconteos a la Registraduría Nacional. Ya pues nos preparamos para la segunda vuelta, precisamente el día de hoy expedí las circulares de acompañamiento que mi equipo realizará ese día en todos los 17 puestos de votación. Estas van a estar cubiertos todos los puestos de votación, los 17 puestos y también el acompañamiento en las comisiones escrutadoras que yo aspiro que el escrutinio de segunda vuelta termine el mismo domingo acá en el municipio de Chía. Es una sola tarjeta electoral y van a ser tres opciones de voto, ¿no? Dos candidatos y el voto en blanco. Claro que sí, aquí es importante también resaltar el trabajo articulado que ustedes vienen adelantando con la administración municipal, la personería y las autoridades competentes para que todo se desarrollara de una manera muy rápida y pues de manera pacífica como bien lo hemos referido. Sí, así es Victoria, la policía estuvo muy presente, realmente el ejercicio también que hizo la policía fue muy bueno, pues la administración dentro de su logística, la personería con acompañamiento también, la procuraduría también acompañaron cinco servidores. Importante, yo creo que ustedes lo vieron, no hubo denuncias de publicidad electoral, se dieron cuenta que en ningún lado se entregó publicidad electoral porque uno se da cuenta que las elecciones de presidencia en su mayoría son de opinión. Por supuesto, ¿a 15 días de esta segunda vuelta presidencial ha tenido de pronto usted reunión, les han manifestado algo los demás personeros, algún tipo de encuentros? No, ninguno, nosotros pues no nos han, la procuraduría provincial nos estuvo requiriendo el día de ayer información de orden público, información de cuántos votantes iban, cómo estaba el flujo en los puestos de votación y pues acá yo tengo que decir lo que fue masivo, realmente hubo puestos de votación en donde solamente faltaron por votar 53 personas, 63 personas, en el Dios Achía, yo quedé aterrada, faltaron sólo 53 personas por votar y así la mayoría de los listados de sufragantes que es el E10 llegaban a las comisiones escrutadoras completamente subrayado de verde, nunca antes visto, esperemos cómo se va a llevar a cabo la segunda vuelta porque pues los resultados fueron significativos, ¿no? Claro que sí, la participación también, señora Personera, qué mejor que usted siendo la jefa del Ministerio Público nos haga esa invitación y esta cita con la democracia este próximo 19 de junio para que podamos votar de manera masiva. Así es, la comunidad del municipio de Chea que nos esté escuchando, así como salieron el día 29 de mayo a ejercer el derecho al voto para elección de presidente y vicepresidente de primera vuelta, también asistan a las urnas el día 19 de junio, es decisivo, realmente aquí no se está tomando la decisión de unas corporaciones, otro tipo de elecciones, nada más ni nada menos que la elección de nuestro presidente, porque terminará siendo el presidente de todos, entonces por favor que se acerquen a los puestos de votación, que se acerquen temprano, Victoria, que eviten sacar el vehículo ese día para pues que no haya tanta congestión vehicular como nos pasó el día 29 del domingo que estaba colapsado al menos el centro de Chea en movilidad, si se pueden acercar en otro medio de transporte, en bicicleta o de pronto caminar, aprovechar para caminar, que se acerquen a los puestos de votación, van a estar habilitados los mismos 17 puestos de votación, va a ser la misma dinámica con biometría, los mismos jurados de votación, eso es importante comunicarles, los mismos jurados de votación que fungieron en su ejercicio para primera vuelta, también van a estar en segunda vuelta, ya han sido notificados y ya están capacitados.